Si nos has suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte? Y es que, Dania, le besa la mano a Arturo mientras nos cuentan todo el chisme. ¿Se la vinieron venir? Yo creo que sí. Vamos a verlo. Yo creo que es lo correcto. Es lo correcto porque hay todavía mucho camino que recorrer. Y es que aquí Juan le pregunta a Arturo qué pensaba él de que va a confrontar a José y a Rey porque Rey le había dicho muchas mentiras de José y pues hasta ya se había alejado y todo. Entonces, pues, por eso decidió preguntarle y pues él dice que todavía hay mucho camino por recorrer. Pero a la larga nos vamos a ir enterando de lo que pasa aquí. Sí, y queda todo como muy en tela de duda y no se aclaran las cosas. Sí, claro. O sea, si quedan dudas, entonces lo que tienen que hacer es ir y confrontarlos a ellos. Así de sencillo y simple. Y es como cortar un poco con el tema de dime si direte, si va y dice, si va y siembra. Aunque la neta creo que la gente ha visto cómo me llevo y me comporto. No creo que. Yo sé que la gente ha visto cómo va Juan y creo que Juan pues ha estado como un poco ni de aquí ni de allá. Entonces Juan como que la lleva calmadito porque he visto también en los chats, en los comentarios de que Juan pues Juan está como que un intermedio como en el limbo. Todavía no sabemos qué va a pasar con él, pero tampoco es que él haya creado conflictos o polémicas dentro de la casa porque todavía no lo ha hecho, pero ahí está bien. Me crean. No creo que lo haga, pero para evitar cualquier pedo. Sí. Prevenir antes que lamentar. Muy bien por ti, Juan. Y sabes que a mí también se me hizo gacho con eso, o sea, ya de meter a Arturo, pues. Y es que aquí vemos que ya el rey grupero ya había metido en el pleito al pobre de Arturo y pues obviamente se iban a dar cuenta y no se iban a dejar. ¿Sabes? O sea, de que... Sí, pues el viejo no se mete con nadie. Claro, o sea, porque... Y sabes que es lo peor. Y es aquí donde Dania también nos dice qué había pasado con Arturo y José. Que Arturo también ya le estaba como que teniendo corajito al José. Y claro, si le están diciendo cosas de lo que él está diciendo y que posiblemente José también está hablando mal de Arturo, entonces como no Arturo se va a alejar. Pero también Arturo tuvo que haber pensado en decir, bueno, si está hablando de mí, mejor voy, le pregunto y solucionamos las cosas y no solo alejarse porque es que si no el otro ni siquiera va a saber de qué es porque le están diciendo cosas que posiblemente eran una mentira. Que como vimos en la madrugada ya se dieron cuenta de que Rey estaba mintiendo y no lo hace por hacerlo sino que simplemente por el juego y porque es su estrategia generar esas mentiras entre ellos para pues generar como conflictos de nominación. ¿Por qué? Porque él te metió y dijo que no es una cosa a tus consejos. Sí, te lo conté compadre, ¿no? No, pues sí. No sé qué está pasando con el Rey Grupero que esta semana si queda nominado pues dudo, dudo que el público lo quiera salvar o sí. No lo sé, ustedes dígame si quieren salvar al Rey Grupero o no. Los consejos son sanos pero cuando alguien lo recibe bien y no se lo va a contar a todo mundo porque luego viene el Rey Grupero y te dice no recibas consejos de él porque él no sabe nada. Yo sí sé darte consejos porque el Rey en algún momento aconsejó también a José. Claro, construir pero prácticamente en la casa es como construir y destruirlo al mismo tiempo para que ninguno se queje. Pero como ven, hablando de todo un poco, ahí Dania le está agarrando la mano, le está haciendo masajes a Arturo, le está besando la mano y con espuela como las cámaras obviamente ahí ellos ven oscuro, pues ahí se ve que ahí están felices platicándonos del chisme y todo. Así es. Y entonces de repente viene y me dice, oye, me dijo José que no te hiciera caso. Ok, aquí era, oye, me dijo Rey que no te hiciera caso. Ahí se confundió porque están hablando de que Rey le aconsejó a José que no le hiciera caso a Arturo Carmona. Dije, bueno, pues no estoy haciendo nada malo, ni contigo, ni con nadie, entonces sí, como que me quedé como. Sí, como, ¿por qué? Situación, razón. Yo creo que también el Rey tiene miedo de que sus aliados se le volteen y pues ya no tenga a nadie dentro de la casa. Como que, oye, qué pedo. Ajá, y no dije nada. Sí, no, no dijiste nada. No dije nada, dije, bueno, me quedo observando, este. Es mejor observar, analizar y después como que empezar a meter tu estrategia para poder quedarte porque esa es la razón por la que ellos están ahí luchando por llegar a la final porque van a tener más exposición y claro, si llegan a ganar, pues con más razón. Pero ahí vemos, vean como Daniel está besando la mano a Arturo y Arturo no dice nada, sino que Arturo está ahí feliz con ella. Y después vino José a aclarar el tema que le agradecí que me lo, porque sí me ha quedado como que conmigo. Sí, la espinita. La espinita, exacto. Me ha corajido la espinita. Pues es mejor ir a aclarar las cosas, a quedarse con ellas porque luego empiezan los malos entendidos. Sí. Y José te fue recto, o sea, no dijo. Sí, la verdad. Yo lo dije así, así, yo nunca dije tu nombre, yo nunca dije. Y es que aquí cuando dice José nunca dijo el nombre, pues está bien, pero vemos que también Dania ya dijo de que cuando ella le dio a entender a Rey que nominó a José y de que se sentía así como culpable y todo, pues Rey rápidamente se lo fue a decir a José. Y José lo que hizo fue decirle a Dania, Dania, ¿por qué me nominaste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Rey, pero ¿te dijo mi nombre? Sí, sí me dijo tu nombre. Entonces, pues vemos de que ya la relación entre el rey grupero y sus aliados ya no es tan buena. Y cuando yo lo quise confrontar con José, me sacó la vuelta. No, Dania, no estamos hablando de eso, Dania, no, Dania, no estamos hablando de eso. ¿Cuál es el miedo de que el rey no quiera confrontar a las personas con las que ha dicho de que están hablando mal de otros? ¿Con temor a que lo expongan en público 24-7? Porque yo sí no me detuve. Yo, en cuanto José me dijo, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta de amigos? Y yo, ¿qué pasó, José? Y aquí viene la pregunta y todo lo que provocó el rey grupero. Tú me nominaste esta semana y yo, ¿qué? Es que Rey me acaba de decir que tú me nominaste y yo te dijo mi nombre. Sí, ya que dice el rey. Y yo te dijo mi nombre, sí, me acaba de decir tu nombre. Me dijo Dania. Pero vean cómo las mentiras del rey grupero están cayendo una tras otra, pero ya supimos por medio de Juan de que el rey fue el que dijo. ¿Acaso no se puede mentir en este juego? Y yo, hijo de su pinche, me arrió la sangre y pasé al lado de él y le dije, ¿qué le dijiste, José, que yo lo nominé? ¿Te consta, cabrón? Y en chinga, ah, sí, ah, sí, a ver, vamos, vamos, ¿a qué decirle? Pero mira, le dio así y no lo hizo. Sí, mentiroso. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tus comentarios qué es lo que opina con todo lo que está pasando con el rey grupero, porque ya salieron muchas cosas de que él era muy mentiroso y todo, pero tal vez porque él piensa de que así es el juego y así va a generar más controversia y más visualización para él y dar más contenido, que él mismo lo dijo. Mi contenido es sucio, mi contenido es deshonesto, mi contenido es contenido para quien le gusta y para quien no, no. Y también dijo, pues ya muchos me han de odiar y me quieran sacar del público porque yo lo sé, eso ya lo dijo. Así que no olvides seguirme en Instagram como Gusen22Oficial y en Twitter como Gusen22.